Muchas veces nos aburrimos de los mismos ejercicios abdominales. Hoy te traje una alternativa diferente con dos accesorios que tenemos en casa fácilmente, que es una pelotita y un banquito. Entonces, a poner en práctica esta rutina. Pero antes, quiero agradecer a quien me viste, por supuesto. Y te puede vestir a ti. ¿Te gusta la ropa de luz con el programa? Puedes encontrarla entrando al Facebook. Fitness Activewear. De fitness, la marca de la mejor ropa deportiva indudablemente de todo el Perú. Vamos con el primer ejercicio. Y nos vamos a colocar siempre activando el abdomen, siempre la espalda derecha para cuando hacemos abdominales. Es muy importante. Colocando los talones al frente y lo que vamos a hacer es llevar pierna por pierna y como que jugando, levantándola y pasando la pelotita por atrás de cada pierna. Ahora, realmente estás trabajando tu zona abdominal. Primer ejercicio. Perfecto. Vamos con la segunda combinación. Ahora, vamos a extender piernas. Y lo que voy a hacer es simplemente ajustar y llevar la pelotita tocando cada pie. Lo podríamos hacer así alternado o lo podríamos hacer simplemente una, contando unas ocho, diez veces y luego la otra. Es más intenso cuando lo hacemos cada pierna por pierna. Y te voy a dejar de tarea realizar la última que va a ser para la zona de los oblicuos. Colocamos los talones, rodillas flexionadas, pelotita al frente, activa tu abdomen, espalda recta. Y me voy a cambiar de mano con el brazo extendido y a llevar la mini ball hacia las esquinas.